Esta canción que se llama Labios Compartidos Mi escenzo de caderas ¡Oh! El que es el cielo es mi cielo Amor subidado Me tomas pendejas, mentires y me tiras al lado Me pasas tus celos y regresas como los conlir ¡Vamos! 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 Amor, otra vez, amigos con derechos y derechos de tener siempre Y siempre tengo que ver el pedazo que me toca de ti Labios compartidos, labios divididos, yo no puedo compartir tus labios Que comparto el enano y comparto mis días y el dolor Yo no puedo compartir tus labios Que me falta un brazo que me entiende lo mío Amor mío Amor mío Ustedes con otros Dados de la vida Otra vez no hay control ¡Gracias por ver el video!